Por estos días, el planeta centra sus ojos en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y que ha tenido gran acogida en los últimos cuatro años, los Juegos Olímpicos Londres 2012. Diversas curiosidades giran en torno al acontecimiento, entre ellas la capital de Inglaterra espera albergar cerca de 205 naciones, para las justas se han invertido cerca de 190 millones de pesos mexicanos y según estimaciones, la puesta en escena de las ceremonias de inauguración y clausura costarán unos 143 mil millones de pesos por cada hora. Es por ello que los Juegos Olímpicos se han caracterizado por su gran innovación tecnológica y Londres no será la excepción, ya que por primera vez se podrá disfrutar de algunas competencias en tercera dimensión, además de que las ceremonias de inauguración y clausura se disfrutarán en esta modalidad. El Comité Organizador de Londres puso a la venta 7.7 millones de boletos para las 38 disciplinas que se exhibirán en los Juegos Olímpicos. La entrada más barata costará 20 libras y la más cara 2.000 libras. El Comité Olímpico de Londres se unió a la campaña para proteger el medio ambiente, por lo que buscando revertir el daño que podría causar la realización de la justa en este país, se comprometieron a plantar 4.000 árboles en las instalaciones olímpicas, donde incluso el primero de ellos fue plantado por la reina Isabel II. Por estas y otras actividades, la capital de Inglaterra se encuentra lista para recibir los cerca de 11 millones de turistas de todo el mundo.